Haberse ido de acá, era un buen hecho. Como siempre hay lágrimas. ¡Hasta cuento! ¡No lo quisiera hacer! ¡Una niña crece de año! Estas familias viven un calvario, perdieron a su hijo, sobrino y nieto, todos víctimas inocentes de balaceras. El 29 de diciembre de 2023, Mayra, la hija de Esmeralda, murió a solo dos cuadras de su casa. Aún no hay culpables. Estaba ese día en esa calle, en el lugar incorrecto. Y le llegó una bala y falleció. Y yo necesito justicia por mi hija. Y como ella, lamentablemente son muchos los padres que buscan justicia y temen por sus demás hijos. En esta última década, 218 niños, niñas y adolescentes han fallecido producto de balaceras. 123 solo en los últimos tres años. 218 menores de edad a los que le arrebataron la vida. Equivalente a seis salas de clases completas, hubo 11 furgones escolares llenos. Siendo la región metropolitana la más afectada, con más de un 50% de los casos, seguida por la región del Bío Bío y la de Valparaíso. Casos en donde los niños recibieron disparos en su propio hogar. Por eso, por el miedo de ser víctimas de balas locas, hay vecinos que han hecho simulacros. Simulacros que también han replicado en colegios y jardines infantiles. Por eso y para concientizar sobre esta problemática, algunas de las madres que perdieron a sus hijos, junto a la Fundación País Seguro, hicieron estas cotonas antibalas. Es no tener que llegar a esto para poder dar protección a nuestras niñas y niños, en sus establecimientos educacionales, en sus villas y poblaciones, en sus casas. No queremos zonas de sacrificio en materia de seguridad, no queremos niños de primera o segunda categoría y no queremos cotonas antibalas. Pero sí viene a mostrar una realidad de que si no nos hacemos cargo, lamentablemente en un futuro cercano, vamos a tener que estar blindando nuestros establecimientos educacionales. Lo que lamentablemente ya han hecho algunos establecimientos educacionales. Se determinó el blindaje de todos los vidrios que rodean el jardín infantil, más el reforzamiento de las paredes que rodean este jardín. Medidas particulares para esta problemática cada vez más frecuente. Preocupantes cifras que dan cuenta de niños fallecidos o afectados a propósito de la crisis de seguridad. Los niños y niñas no pueden seguir esperando. Es importante que los organismos del Estado, incluida la Defensoría de la Niñez, el gobierno, el Poder Judicial, las policías y la comunidad, trabajen mancomunadamente. Un preocupante escenario que tiene a muchos tomando sus propias medidas y desesperadamente... ¡Gracias!